hola amigos quiero mostrarles esta casetera que tenía guardada ya tiene el service y está lista para la venta es japonesa todo original dice dc servo los botones el modelo es una rx 50 s voy a probar es auto reverse yo ahí apreté al revés reconoció el final de cinta tiene contador reset y memoria acá maneja tres tipos de cintas normal cromo y metal acá tiene el dolby y el auto reverse o continuo mute es muy bonita ahí está funcionando con un cassette de cromo o sea que habría que ponerlo acá uno saca el otro bueno esto tiene tiene un timer una posición de grabación de grabado fíjense el estado lo que sí no está reformada ni transformada es 110 directa japonesa ahí tiene su número de serie tiene estos cositos para el control remoto un sincronismo un sincronismo que debe ser para imagino para secuenciar otros equipos con la grabación y ahí tiene el in out en RCA bueno no tiene ningún escondrijo tiene una rayita ahí una marca ahí también ahí también está limpia lista para ser entregada y disfrutada ahí voy a adelantar stop reversa stop play pausa vuelvo a apretar la pausa lo he visto clava ¿no? a ver si clava si muy bien linda casetera bueno ya saben cualquier consulta DJ Pro Audio las responde